Imágenes impactantes se vivieron esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Lambert en St. Louis, donde se llevó a cabo un masivo simulacro de emergencia aeronáutica. Más de 200 efectivos de rescate de diversos cuerpos de bomberos, policías y unidades de respuesta rápida participaron en un operativo simulado de un avión siniestrado tras chocar con un dron durante la fase de despegue. El urgente ejercicio tenía como objetivo poner a prueba los protocolos de atención prehospitalaria a pasajeros heridos, la recuperación de víctimas fatales y el establecimiento de prioridades de respuesta. Para recrear un escenario realista, más de 100 voluntarios actuaron como víctimas del siniestro aéreo, con personas de todas las edades maquilladas, con quemaduras de tercer grado y lesiones graves. Diez de ellos representaron fatalidades, poniendo a prueba los procedimientos de separación de heridos y fallecidos, así como los sistemas de triaje. Las autoridades aeroportuarias advierten que un accidente de esta magnitud, donde una aeronave colisiona con un dron, es un escenario muy factible en la actualidad. Es por ello que los cuerpos de emergencia entrenan periódicamente para afrontar eventualidades con un alto número de víctimas. Si bien se trató de un simulacro, el ambiente fue eminentemente realista, permitiendo medir el impacto emocional que una tragedia de esta envergadura puede tener en el personal de primera respuesta. Una vez más, los profesionales de emergencia demostraron su compromiso y preparación para salvar vidas ante condiciones adversas.